El gobierno de Chile distinguió a Jaime Incer Barquero con el premio 500 años a la innovación y exploración con impacto global, entregado este 7 de mayo por el embajador de Chile en Nicaragua, Francisco Sepulveda Valenzuela, en el marco de la conmemoración de los 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes. ...de la humanidad. Tenemos el agrado, el orgullo y el privilegio de comunicar que en Nicaragua ha sido seleccionado el doctor Jaime Incer Barquero. El espíritu del premio es fielmente personificado por el doctor Incer, que durante su amplia trayectoria ha revelado la importancia de la exploración y el emprendimiento para construir juntos un mundo mejor. El doctor Incer, además, fue representado en Chile a través de árboles simbólicos y ligados a la tierra. La entidad Imagen de Chile plantó un árbol nativo en la región cercana al Estrecho de Magallanes, en su nombre y en el nombre de Nicaragua. Nos felicitamos por esta gran oportunidad de compartir con uno de los grandes observadores de la ciencia de Nicaragua, el más fecundo sábado contemporáneo de este país, y memoria viviente de su territorio. Nos la confirmamos todos en el programa, especial del libro de la Fundación de Imagen de Chile. El acto se desarrolló de manera privada, donde se galardonó a Incer y además anunciaron que en nombre de Nicaragua y del galardonado, fue plantado un árbol de manera simbólica en el Estrecho. Soy geógrafo nicaragüense, que ha dedicado casi 60 años a recorrer este país y a estudiar las características físicas y las características humanas de Nicaragua. He tenido el placer de tener muchos amigos de otras partes del mundo, entre ellos amigos chilenos, y fue casualmente un recuerdo imperecedero mi primer viaje fuera de Nicaragua, que fue exactamente a Santiago de Chile, a observar un eclipse total del sol en octubre de 1958. Muchas gracias al gobierno de Chile y al embajador Sepúlveda por la especial distinción inmerecida que me hicieron honor al entregarme estos títulos, esta brújula y estos regalos, ¿verdad? Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.